Bueno, ¿cómo va los negocios? Bueno, ahí estoy, más o menos, porque ahorita con la crisis que hay, estamos un poco bajos, ¿no? Bueno, mis metas son crecer, tener un local mejor, ¿no? Pero bueno, con el tiempo pienso de que ya podré seguir adelante. Sí, ¿no? Porque ahorita con el terremoto que ha habido aquí en Comatrana, estoy viviendo en este módulo. En el cual es un poco, no tengo tan, no tengo mucho espacio, nada, pues, ¿no? Sí. Y quisiera con el tiempo mejorar, que mi tienda crezca y sea mejor. Por mi casa, mi tienda. Quisiera que, ¿cómo se llama? Que la Caja Rural nos apoye, nos ayude. Sí. En ese sentido. Sí. Sí.